Anunció medidas tras la fuga de 18 internos del penal de San Ramón ubicado en Moquegua. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Omar Méndez, llegó a esta región para cumplir acciones administrativas y de seguridad. Una de ellas es el traslado al penal de máxima seguridad de Chayapalca, de los 11 internos que fueron capturados tras su fuga del penal de Moquegua. Es una situación que debe ser debidamente investigada y por eso hemos dispuesto de que el grupo de operaciones especiales a cargo de un jefe de grupo venga a reforzar la seguridad en este establecimiento penitenciario. El Consejo Nacional Penitenciario del INPE dispuso que el personal de asuntos internos realice las investigaciones de los hechos, a fin de que se sancione a los que resulten responsables. Y con la finalidad de que fluyan las investigaciones y las responsabilidades, el día de hoy ya se le ha comunicado su relevo al director del establecimiento penitenciario y también al jefe de seguridad. Y también nuestra solicitud al Ministerio del Interior para que estos siete fugados figuren en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior. El INPE informó que se reforzará las medidas de seguridad interna y externa de los 68 establecimientos penitenciarios para garantizar el orden. La fuga de los 18 internos se produjo en la tarde del último martes. Los presos utilizaron cuerdas para trepar los muros. Los operativos continúan a fin de capturar a otros siete reos que continúan prófugos.